Tu nombre levanta Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que a mi vida esté Que vinieras a salvarme Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Te agradezco que a mi vida esté Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos tu luz De tu trono a la cruz Y mi deuda para de la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Dejaste el trono para mostrarnos tu luz De tu trono a la cruz Y mi deuda para de la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Señor Gracias por tu bondad Y tu misericordia tan infinita Por eso nos inclinamos Con alegría ante tu presencia Tu nombre levantaré Me deleito en adorarte Me deleito en adorarte Te agradezco que a mi vida esté Que vinieras a salvarme Tu nombre levantaré Te agradezco que a mi vida esté Que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos tu luz De tu trono a la cruz De tu trono a la cruz Y mi deuda para de la cruz a morir De tu trono a la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Dejaste el trono para mostrarnos tu luz De tu trono a la cruz Y mi deuda a la cruz a morir De tu trono a la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Te levantaré Te levantaré De tu trono a la cruz a morir De tu trono a la cruz a morir Te levantaré De tu trono a morir Gracias por ver el video.